La muerte del histórico dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, ha conmocionado a la sociedad dominicana. Conozca el último mensaje que Pared dejó en su Instagram previo a su muerte. El expresidente del Senado de la República y el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Pared Pérez, se suicidó la noche de este jueves y el dirigente político se quitó la vida en una residencia veraniega en Juan Dolio, donde permanecía gran parte de su tiempo luego de la enfermedad, según informó El Medio El Día. Pared Pérez estaba padeciendo episodios de depresión como consecuencia de los problemas de salud que le provocó un cáncer que se le detectó hace dos años y por el cual estaba en tratamiento y esta publicación salió en su cuenta oficial de Instagram el día de ayer. Vi esta imagen en la cuenta El Peledeísta y la copié aquí, ya que me recordó dos cosas. Primero, un maravilloso viaje familiar que hicimos a Jarabacoa. Ese lugar es el Salto de Jimenoa, pues mi hija que inventa y es más aventurera que el caray, le dio por lanzarse de un parapente y nosotros de apoyadores allá fuimos. Y el segundo recuerdo que me trajo la foto es que comienza ya la temporada de béisbol invernal y aunque sea desde mi casa, me pondré la gorra escarlata para respaldar al mejor equipo de la bolita del mundo, que por supuesto es el escogido. La suerte que en la casa no hay voto disidente en ese aspecto, mi mujer es también escogidista, porque ustedes se imaginan. Pero de verdad lo siento por mis amigos del Licei, águilas, toros, estrellas y gigantes, pues ninguno van para parte. Ruge. Así lo citó en la publicación. La República Dominicana y al sistema de partido. Desde horas de la madrugada, el compañero secretario general, Javi Mariotti, ha estado aquí. Ya a estas horas de la mañana los compañeros dirigentes de nuestro partido han estado vigilando en comisiones, tratando el caso, en contacto con los familiares y en espera de que el cadáver sea formalmente entregado, porque en estos momentos está siendo, se le está aplicando lo que manda el procedimiento legal, que es la autopsia correspondiente. A partir de ese momento, entonces ya en contacto con los familiares, el partido de la liberación dominicana organizará las obras cúnebres que le corresponden a una persona de la altura de Reynaldo Párez Pérez, regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, diputado representando el Distrito Nacional en la Cámara Baja, senador de la República representando el Distrito Nacional en el Senado de la República y presidente del Senado de la República. Una persona con una larga trayectoria, una carrera en el partido de la liberación dominicana, desde simple miembro, pasando por secretario general del Comité Intermedio Pedro Alviso Campos, que está en este sector de Gasco, llegando a la Secretaría General del Partido, siendo delegado también del PLD en la Junta Central Electoral, delegado en la Junta del Distrito Nacional y hasta delegado de mesa que lo fue. Una persona con gran desaporte, además de su condición de profesor universitario, de intelectual. Una persona, reiteramos, con gran desaporte a la democracia y al sistema de partidos que todos, el país entero, hoy estamos de luto a recibir esta noticia, ¿verdad? En todo el pueblo. Don Héctor, el presidente del partido, licenciado Danilo Medina, se ha comunicado con ustedes, viene para acá, ¿qué se espera? ¿Y cómo ustedes se enteraron de esta trágica noticia? Y si algunos detalles proponen, y sobre todo, quiero que envíe un mensaje porque ya están circulando en las redes sociales fotografías de Reynaldo. Y esto podría ser el derecho a su privacidad, a su persona en que ya no está con vida. La fotografía oficial que el Partido de la Liberación Dominicana está distribuyendo y está presentando es el compañero que el pueblo reconoce, su rostro sonriente, alegre, compartiendo, como decía anteriormente, solidario. Uno lamenta que sucesos de esta naturaleza trasciendan porque realmente la figura que va a quedar de Reynaldo Fárez Pérez en el pueblo dominicano, ese hombre que ya le he descrito, solidario, afable, una persona amante de la buena música, admirador de las artes, una persona jovial, y eso es. El compañero Damiro Medina, ustedes saben que tiene hasta un vínculo familiar con el compañero Reynaldo. Familia del compañero Reynaldo son dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo sus hermanos, el compañero Carlos Párez Pérez, que es miembro del Comité Político, incluyendo a Seguro, que es miembro del Comité Central de nuestro partido, lo que significa que el PND se enteró bien temprano, en primera mano, de esta situación que lleva al compañero secretario general de nuestro partido prácticamente a amanecer aquí en la Casa Nacional. Y desde aquí se ha estado en contacto con los dirigentes del partido, se han llamado, se han reportado, aquí está desde temprano la compañera Margarita Pimentel, está la compañera Cristina Lizardo, que fue también presidenta del Senado de la República y vicepresidenta del Senado, siendo Reynaldo presidente del Senado, y entonces todo esto lleva a tener un contacto permanente, directo con sus familiares, para ponernos de acuerdo, y como decía anteriormente, entonces, trabajar en las honras cúnebres que se merece este gran compañero y amigo. La última información que se tenía de don Reynaldo era que venía en franca recuperación, ¿qué puedo haber llevado a cometer eso? ...entendarnos especialistas en la materia, porque la noticia que teníamos es esa a la que se hace referencia. El compañero viene de hacerse un conteo de células cancerosas y ese conteo resultó negativo, o sea que ya su cuerpo no tenía ese tipo de células, pero además viene de celebrar el nacimiento de un nieto, de una nieta, que fue en esta misma semana. Entonces, cuando usted combina todo eso, son cosas eminentemente positivas que uno lo presentan con el contraste, con la decisión que para lamentos de todo el mundo tomó el compañero Reynaldo. Héctor, estamos en vivo para hacer el oficio. ¿Se han escuchado las palabras del secretario, de los familiares de Reynaldo, por esa condición en la que se lo hizo? Realmente sí, es una situación de mucho lamento. Para organizar cualquier cosa, nosotros necesitamos entrar en contacto y recibir la autorización de sus familiares, porque independientemente de que Reynaldo sea un hombre del PLV, un hombre del pueblo dominicano, también se debe a su familia. Y en ese sentido, estamos a la espera de llegar a esa conversación, luego de que el cadáver se entregue, porque hay que pasar por ese procedimiento. Eso es una rutina científica de una autopsia que se lleva su tiempo. Y entonces, en ese sentido, sabemos que eso se está avanzando, que lo está haciendo Lina. Yo tengo el alma rota, porque Reynaldo, además de ser secretario general, miembro del comité político, mi compañero, yo lo consideré un hermano, que hace dos semanas hablamos por última vez, porque siempre intercambiábamos. Yo le enviaba cosas de las que produzco, intercambiábamos. Y me comunicó, que tengo la buena noticia de que ya me han examinado y me han liberado parte de eso. Y hago esta anécdota para decirle que yo tengo el alma rota, repito, y el Partido de la Liberación Dominicana y el país y la comunidad política mundial y regional pierde a una figura estelar. Reynaldo era un compañero formado, recio, medularmente honesto, medularmente solidario y medularmente un hombre de país, comprometido con las mejores causas del país, siempre alegre y siempre propositivo. Un amigo, un compañero que se va. Eso fue Reynaldo, un hombre íntegro, un hombre que se preocupaba por la integración de la organización. Ese fue Reynaldo, el que siempre propiciaba la solución de los conflictos y la avanzada hacia los objetivos. Reynaldo fue un compañero que se ocupó siempre de la organización. Por eso el país pierde un gran conciliador, no solo entre nosotros, sino también en la comunidad política. Por eso su paso por el Senado dio esos resultados y trató a todos los compañeros de los diferentes partidos en igualdad de dimensión de su categoría. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Roberto Rodríguez Marchena, miembro del Comité Central del Partido Morado y pasado portavoz y director general de comunicaciones del gobierno del expresidente Danilo Medina en los años 2012-2020. Se recuerda que Pared Pérez sufría de un cáncer del estófago, información que reveló el 25 de marzo del año pasado, y destacadas figuras políticas lamentaron el fallecimiento y expresaron su profundo aprecio y admiración por el dirigente peledeísta. ¡Qué tristeza tan grande! Acabo de recibir la noticia de la muerte de mi querido Reynaldo Pared Pérez. Lo recordaré siempre como fue. Compañero y amigo decente, solidario, leal e invariablemente digno. Traslado mi solidaridad y pesar a su madre, esposa, hijos, nietos y hermanos. Así lo exclamó el político dominicano Roberto Rodríguez Marchena el día de hoy. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.